El Señor eligió a sus discípulos, los mandó de dos en dos Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz Los mandó a las ciudades y lugares donde iba a ir él Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz La cosecha es abundante, les dijo el Señor al partir Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz Pídanle al dueño del campo que envíe más obreros a la mies Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la paz Al entrar en una casa saluden anunciando la paz Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la paz El reino de Dios está cerca, a todos anunciarán Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz Los que a ustedes los reciban me habrán recibido a mí Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz